Vecinos de la Colonia Santo Domingo en Altamira denuncian incesante ola de asaltos que perpetran sobre motocicletas, solicitando medidas contundentes para seguridad de las familias. Mire, yo venía de trabajar porque yo cuido a una señora en la noche, entro a las 4 y salgo a las 7 de la mañana. A esa hora yo venía del trabajo cuando a dos cuadras de la casa me encontré a dos muchachos que venían en una moto, pero uno de ellos se bajó, venía atrás de la moto. Entonces me dice, viene de frente de mí y me dice, señora, deme todo lo que trae. Y yo le dije, no te voy a dar nada, le dije, porque ellos siempre se van muy a gusto, le quitan todo a uno y se van muy contentos. Entonces yo hago esto, para que él no me encuentre de frente, un lado me hago, entonces se me va encima. Y también igual eran dos muchachos en una moto y también eran delgados morenos, según la descripción que me da mi hijo. Pero traían una pistola y lo golpearon en la cabeza, en la nuca, atrás, dice que lo tumbaron y lo empezaron a patear. Le quitaron su teléfono y lo empezaron a buscarle más. Varias de las personas afectadas extenaron la indignación, ya que se reporta por semana hasta cuatro asaltos en este sector, citando el caso de un joven que aún se encuentra internado tras ser violentamente despojado de sus pertenencias, por lo que exigieron inmediata intervención de autoridades competentes. Pues que pedimos que nos pongan un poquito más de atención, que nos pongan vigilancia, porque ya nos da miedo salir, vamos caminando y oímos una moto o vemos que alguien se nos acerca y pues ya tenemos miedo, tenemos miedo y pues más si salimos con niños, porque en verdad pues sí, ya nos han asaltado bastantes veces. En las imágenes Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araíza.